Take me deeper. Going deeper. Welcome to the sound of Redolence Radio. Welcome to Redolence Radio. Hi, I'm Tommy Vald from Buenos Aires, Argentina, and this is my podcast for Redolence. Bye. Hola, acá Tommy Vald desde Buenos Aires, Argentina, y este es mi podcast para Redolence. Bye. 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 A través de la música somos libres. Estás escuchando Redolence Radio. 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 Redolence Radio.